¿Restaurar y fortalecer tu autoestima luego de una ruptura amorosa? Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, a un nuevo episodio. Padres y madres que continuamente nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado este proyecto llamado Yo Soy Un Papi para darle técnicas, herramientas, consejos y compartir también experiencias vividas de forma que puedan hacer de la crianza la mejor. La intención nuestra es darle herramientas a través de la disciplina positiva de forma que puedan fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con sus hijos. Y como parte de este proyecto, hemos hecho este concepto que trabaja de forma simultánea que se llama Levántate. Parte de nuestra plataforma también, pero que tiene como objetivo ayudar a padres y madres que han pasado o están atravesando por situaciones de separación o divorcio. Pero antes de pasar al tema de hoy, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o de igual manera lo pueden hacer en nuestro podcast oprimiendo el botón de suscripción y clickeando el icono de la campana de forma que usted reciba las notificaciones cuando hay el nuevo episodio que cada semana publicamos con mucho esmero, con mucho ímpetu para ustedes. Y de inmediato pasamos al tema que he querido desarrollarlo esta semana porque dentro de todas las personas que nos escriben, nos escribió una de nuestras seguidoras explicándonos que estaba atravesando por un proceso de divorcio y que se sentía como muy poca cosa, que sentía que su autoestima estaba muy lastimada, que ya no valía nada, que no sabía cómo va a salir de esta situación. Y obviamente, diciéndoselo a una persona como yo, que pasó precisamente por ese proceso tan doloroso, pues me puedo identificar perfectamente con ella porque, como sabemos, la autoestima es uno de esos elementos que más se afecta en el ser humano cuando experimentamos un divorcio, ¿verdad?, una separación, cuando tenemos que terminar una relación, sobre todo si no somos nosotros los que hemos tomado esa decisión, ¿verdad? Y no nos queda más remedio que seguir lo que la vida nos está colocando y luchar, ¿verdad?, y sobreponernos a esos retos. Pero hoy les voy a dar unas formas en las que nosotros podemos restaurar precisamente y trabajar con nuestra autoestima. La autoestima no es otra cosa que la percepción, la imagen, el concepto que nosotros creamos de nosotros mismos en todos los ámbitos, ¿verdad?, en el plano personal, en el plano físico, en el plano profesional, en el plano humano, y por eso es tan importante, porque es la base que te brinda precisamente la confianza para tú poder operar en el día a día. Y sin lugar a duda, la autoestima es uno de los elementos que más se afecta cuando tenemos un proceso de separación, de divorcio, porque sentimos, ¿verdad?, y tenemos muchas veces esa mentalidad de culpa, de que ya no le gustamos a la persona, de que somos menos cosas, de que qué habré hecho, y empiezan todos esos cuestionamientos de qué habré hecho, por qué he llegado hasta aquí, qué he hecho yo para merecer esto, ¿verdad? Y eso es parte precisamente de la dificultad que nosotros tenemos que sobreponernos, ¿verdad?, a ella cuando tenemos un proceso de este tipo. Y precisamente, pues, he querido aquí compartir una serie de técnicas o consejos que le van a ayudar a sobreponerse. Y vamos a pensar de inmediato, y una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y a veces esto es difícil, porque somos muy rígidos con nosotros cuando tenemos este proceso, ¿verdad?, nos empezamos a cuestionar por qué habré hecho mal, por qué a mí, es ser compasivos con nosotros, ser compasivos con nosotros y entender que tenemos que experimentar todas las etapas del duelo. Sepa usted que un divorcio tiene las mismas etapas que un proceso de muerte. Nosotros estamos teniendo una pérdida, ¿verdad?, una pérdida en vida, pero que conlleva todos los pasos del proceso de luto, del proceso de duelo, desde la negación hasta la aceptación, ¿verdad? Todas esas etapas nosotros las tenemos que vivir. Y es importante que cada una de estas etapas, ¿verdad?, ya sea el proceso de negación, el coraje, ¿verdad?, la aceptación, cualquiera de estas etapas nosotros nos permitamos vivirlas y nosotros nos permitamos sentirlas. Esa es la manera en la que nosotros podemos reconocer que estamos enfrentando una nueva realidad, pero de igual manera comenzar el proceso, comenzar el trabajo de reponernos ante esa nueva realidad, levantarnos y poder continuar adelante con nuestras vidas. Muchas veces, quizás porque hablamos con personas, por experiencias de otros, de amistades, de vecinos, pues nos dicen, cuando saben que estamos pasando por este proceso, nos empiezan a dar muchos consejos, no, pero no llores por eso, tranquila, porque, o tranquilo, porque ya tú verás, tú vas a estar bien. No, eso está muy bien, ¿verdad?, le están dando esos consejos porque quieren que usted se recupere, pero la realidad es que no es un proceso fácil, ni es un proceso rápido, ni es un proceso rápido. La realidad es que toma tiempo y usted tiene que darse la oportunidad de sentir cada una de esas etapas de duelo y ante ese proceso, ser compasivo con usted, decir, mira, la realidad es que estoy pasando por un proceso difícil, estoy pasando por un proceso doloroso, por algo que a lo mejor le esperaba, a lo mejor no le esperaba, pero que como quiera está afectando mis emociones, me está creando miedo, me está creando incertidumbre, inseguridad, coraje, resentimiento, dolor, y darle el espacio a que usted pueda vivir esa emoción y pasarla. Tenemos que reconocer, somos seres humanos, estamos vulnerables, y no hay ningún problema con vivir eso. Es necesario que usted pueda experimentar cada una de esas etapas para usted sobreponerse a las mismas, como le dije, con compasión. Son las que usted se tenga pena, es que usted reconozca, ¿verdad?, que está pasando por algo difícil y que usted tiene que ir, ¿verdad?, navegando, que usted tiene que ir trabajando todo ese proceso paso a paso, sin exigirse en el momento más de lo que usted pueda dar. Usted se va a reponer, pero tenemos que hacerlo poco a poco, paso a paso, y usted lo va a hacer, usted se va a levantar, usted va a estar bien, y se lo puedo decir yo, que lo viví, que lo sufrí, que en muchos momentos tenía altas y bajas, pero que siempre sí tenía bien claro que no me iba a quedar estancado en el dolor, que no me iba a quedar estancado en el sufrimiento, que iba a seguir adelante. Así que lo que usted está sintiendo, lo sentí yo y lo entiendo perfectamente, lo entiendo totalmente. Así que vamos a ser compasivos y vamos a sentir, a experimentar y a que cada una de esas etapas las podamos vivir según nuestro, nuestra conciencia y nuestro ser nos las pida. Si en un momento usted siente que tiene que llorar, llore. Si en un momento usted siente que tiene que gritar, grite. ¿Verdad? Así que, obviamente, siempre le digo, sin que usted se haga daño, sin que usted se haga daño físicamente o a otro ser, pero sí que libere esas emociones. Próximo, y esto a mí me ayudó muchísimo y le va a ser de gran ayuda también, mire, establecer una nueva rutina, establecer una nueva rutina y crear nuevos hábitos. Las rutinas, la estructura, siempre nos ayudan porque cuando nosotros hacemos un plan para comenzar de nuevo, pues, precisamente, sentimos que por aquí vamos, que hay un nuevo comienzo y que este nuevo comienzo paso a paso me va a ir ayudando a restablecerme, a recuperarme, a ponerme de pie. Y las rutinas son maravillosas para eso. En mi caso, yo, por ejemplo, pues, yo hice un plan quizás un poquito más abarcador donde trabajé con cuatro aspectos de mi vida en esos momentos cuando tuve que enfrentar, ¿verdad? Y yo no sabía, a veces yo no sabía ni cómo levantarme, a veces sin ánimo, pero siempre tenía bien claro que tenía que seguir adelante, que no me podía quedar estancado así y sabiendo que la única forma de levantarnos era empujándonos, ¿verdad? Aunque no tuviéramos ganas, pero hacer lo que teníamos que hacer aunque no tuviéramos ganas, levantarnos a trabajar aunque no tengamos ganas, escribir aunque no tengamos ganas, bregar con los niños aunque no tengamos deseo, aunque estemos, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? tenemos que hacerlo y tener esa voluntad, pues de igual manera crear como parte de ese trabajo una rutina. Yo trabajé cuatro aspectos de mi vida, en mi caso trabajé el aspecto emocional, el aspecto intelectual, el aspecto físico y el aspecto espiritual, ¿verdad? Cogí esas cuatro áreas y creé una rutina que incluía todo, hasta el día de hoy lo estoy haciendo, yo me levanto a las cinco de la mañana, le estoy dando mi ejemplo, no es que usted lo tenga que hacer así, pero creo que le puede dar una referencia de el bien que hace, yo me levanto a las cinco de la mañana, voy, camino una hora, después de eso regreso, hago una hora o hago dos rutinas de ejercicio de media hora, a veces hago 45 minutos, después de ahí medito, ¿verdad? para esa parte emocional o para esa parte espiritual, después oro, leo la Biblia y por ahí arranco mi día de trabajo, luego por la tarde pues después que termino mi día de trabajo, hago otra rutina más corta de ejercicio, después ceno temprano, en fin, usted planifique su rutina, leo mucho, ¿verdad? que es importante para cultivar el intelecto y para, sobre todo, libros que los puedan ayudar nuevamente a ponerse de pie y a motivarse, porque sabemos que cuando estamos pasando por una situación así de difícil, necesitamos todas las herramientas habidas y por haber para nosotros poder pasar el golpe que es tan duro, ¿verdad? y para precisamente poder bregar con cada una de esas etapas que tenemos que vivir. Así que, trate de hacer una rutina y de la rutina hacemos los hábitos. Ustedes saben que la rutina hace el hábito, el hábito entonces crea la conducta y la conducta a su vez crea la personalidad. Así que, haciendo cada una de esas cosas, cada uno, ¿verdad? empatando, ¿verdad? cada uno de esos elementos, pues vamos a poder entonces restablecer nuestra personalidad. Nadie quiere estar, ¿verdad? Nadie quiere tener o nadie quiere convertirse en un ente deprimido, sobre todo perennemente. Nadie quiere convertirse en una persona huraña de por vida. Hay momentos, ¿verdad? y por las vivencias quizás podemos querer estar solos, aislados, pero es importante que usted piense bien, piense bien en las necesidades tanto suyas como de sus hijos. Sus hijos lo necesitan, sus hijas la necesitan y por ende tenemos que buscar cómo recuperarnos y encontrar ese bienestar nuevamente para nosotros poder continuar adelante y que nosotros estemos bien y por ende que nuestros hijos también estén bien. Así que vamos a hacer esas rutinas y vamos a convertir esas rutinas en hábitos. Una vez ya usted hace una rutina de ejercicio pues mire ya entonces puede crear el hábito toma 66 días ¿verdad? Eso es lo que dicen que toman 66 días corridos hacer algo para convertirlo en un hábito. Así que hay que trabajar un poquito pero piense en que es por su bienestar por su salud tanto física como emocional. Y dentro de eso pues todo lo que le dije ¿verdad? No es solamente la parte de ejercicio pero cree su rutina que le va a hacer bien. Próximo y esto nos pasa mucho si bien por un lado usted tiene que como parte del proceso o le aconsejo que como parte del proceso hable exteriorice lo que siente libera el resentimiento el coraje llore sufra y va a tener ¿verdad? Las emociones cuando estamos atravesando por un proceso de separación o divorcio operan como la economía tiene altas y bajas hay momentos hay momentos hay momentos que nos vamos a sentir mejor hay momentos que vamos a volver a caer después nos levantamos así hasta que progresivamente ya llevamos ¿verdad? un patrón de mejoría pero aunque tengamos que exteriorizar hablar mire no se quede hablando permanentemente de su ex y por otro lado bloquee los pensamientos negativos y que mucho pasa y yo pasé por eso ¿verdad? yo les estoy hablando aquí de corazón lo que yo viví que hay tanto resentimiento hay tanto coraje tantos cuestionamientos tantas preguntas que nos traen nuevamente a pensar a revivir el momento lo que pasó lo que se dijo por qué se dijo por qué a mí todos todas esas cosas ¿verdad? y ¿qué pasa? muchas veces nos quedamos ahí y seguimos ahí y siguen pasando los meses y volvemos y traemos nuevamente el ex o la ex no, pero es que me dijo esto y ella me hizo esto y este y este y volvemos y traemos nuevamente el recuerdo de la persona y de lo que y de lo que vivimos al presente y entonces en lugar de vivir el presente lo que estamos viviendo es el pasado está trayendo el pasado al presente y eso se convierte en su vivencia ¿verdad? y recuerde que en promedio el 90% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos pensamientos que estuvimos ayer el 90% fíjense que montón volvimos a pensar muchas veces lo que pensamos ayer y si nosotros no ponemos ¿verdad? voluntad disposición a que haya cambio nos quedamos estancados en ese ciclo negativo que no nos permite salir si nosotros no estamos dispuestos a aceptar que ahora tenemos una nueva forma de vida que tenemos que enfrentar una nueva realidad que la felicidad no la podemos delegar a otra persona sino que la felicidad está en nosotros que nuestra autoestima como nos vemos lo que somos como nos percibimos nuestro valor nuestras destrezas nuestras capacidades todo lo que involucra la autoestima no se la podemos entregar a otra persona y tenemos que nosotros tener el control si nosotros no hacemos eso y lo entendemos nos va a tomar mucho más tiempo poder salir del proceso poder salir de ese resentimiento y hasta que nosotros no nos liberemos y es difícil créame esto no se hace en dos días del dolor del resentimiento del coraje usted se mantiene estancado porque esas son emociones que vuelven y lo traen al pasado y volvemos al pasado y recuerde que la mayoría de los seres humanos o viven en el pasado o viven en el futuro el pasado trae dolor el futuro trae ansiedad vive el presente y disfrútese el momento que usted está teniendo si usted por ejemplo creó como parte de la rutina que hablé ahorita y yo lo hago la meditación porque le da tranquilidad porque le da balance porque le da paz porque le permite crear un un enfoque hacia lo que usted quiera hacer prospectivamente pues mire utilice eso como una herramienta de mejoramiento y de vivir en el presente ¿verdad? porque tenemos que buscar formas de que nosotros podamos descartar olvidar bloquear el pasado y cuando usted se sienta que viene el pensamiento negativo el pensamiento de coraje de Dios este desgracío lo me hizo o esta condenada que no me dejaba vivir y mira eso bloqueé no mira ya está viniendo el pensamiento por ahí vamos a pensar en otra cosa vamos a pensar en qué voy a hacer en el fin de semana me voy a reunir con amistades voy a ver a mis hijos voy a compartir con mis hijos qué cosas nuevas puedo hacer cómo me puedo reinventar qué puedo hacer de aquí en adelante con mi vida pero importante que usted no le delegue ni su felicidad ni su autoestima a otra persona usted tiene que tomar el control de su autoestima valorarse visualizarse piense todas las capacidades que usted tiene ¿verdad? igual que la felicidad la felicidad no se la podemos delegar a una persona nosotros no podemos ser felices porque una persona nos haga feliz tenemos que ser felices porque nosotros tenemos que vivir felices y piense usted ¿cómo podemos ser felices? inmediatamente de gracia gratitud la gratitud es el principio de la felicidad si usted se levanta por la mañana y en lugar de pensar en lo que le hizo el bandido de su ex o la bandida piense en gracias señor porque fíjate tengo salud tengo trabajo tengo otro día más de vida comida todos los días sobre mi mesa un carro para moverme porque gracias a Dios mis hijos están bien porque los puedo abrazar los puedo besar los puedo sentir porque tengo la oportunidad de ser un mejor ser humano hoy y créame que nada de lo que le estoy diciendo es difícil es fácil excepto darnos cuenta de todas las cosas por las cuales nosotros tenemos que dar gracias o podemos dar gracias eso es fácil en los momentos peores de nuestra vida siempre hay algo por lo cual dar gracias salir de la tristeza salir del resentimiento salir del coraje no es fácil es un proceso toma tiempo pero usted lo puede hacer y se lo estoy diciendo porque yo lo pude hacer porque yo lo evidencié lo viví lo sentí caí en lo más profundo de la depresión me sentía como una basura pero tuve que ver realmente quien yo soy mis capacidades los logros que he tenido lo que he alcanzado por mí mismo solo luchando desde jovencito desde pequeño contra un maltrato sin dinero para poder estudiar que me tuve que meter al ejército para poder lograr tener una beca trabajando full time mientras estudiaba o sea usted hace un resumen este es mi caso pero usted haga un recap haga un resumen de todas las cosas de su vida y cuando usted diga todo lo que yo he podido vencer para estar aquí hoy y usted se va a dar cuenta de sus capacidades de su potencial y de todo lo que usted vale y eso nadie se lo puede quitar importante por último no menos importante mire vamos a cuidar nuestra salud vamos a cuidar nuestra apariencia y nuestro equilibrio y nuestro equilibrio emocional nuestra estabilidad emocional no se permita bajo ninguna circunstancia sobre todo mi querida amiga que me escribió de sentirse fea de sentirse que ya no es atractiva ¿verdad? de empezar a dejar de hacer ejercicio comer en exceso o no comer no no podemos darnos ese lujo nos dejaron ahora es que nos vamos a poner en mejor shape de nuestra vida ahora es que vamos para adelante porque volvemos usted no puede delegarle su bienestar a otra persona le está dando el control de su vida a otra persona piensa en eso en el momento en que usted diga pues ahora me voy ya no puedo más nada ya mi vida no vale nada ya no puedo hacer nada sin esta persona le está entregando el control el valor de su vida a otra persona jamás y nunca el valor lo tiene usted y tenemos que tomar el control y decir ahora me voy a poner en el mejor shape de mi vida la mejor condición de mi vida ok no es fácil volvemos porque entonces eso hizo verdad eso eso significa que nos tenemos que empezar a levantar quizás más temprano o después del trabajo hacer ejercicio y crear una pero lo hacemos se hace pero tiene que tener la voluntad y piense porque la voluntad principal tiene que ser me voy a poner de pie y no voy a permitir que nada que nada ni nadie me venza por encima de todo me voy a levantar y voy a continuar por eso usted por verdad por eso le he puesto esto precisamente a este concepto levántate porque lo que lo que quiero es ayudarlos a que ustedes se pongan de pie nada nada nos va a detener eso pongan el sello así que vamos a cuidar nuestra salud a tratar de mejorar lo que comemos controlar verdad ese apetito comer verdad en las horas que sean prudentes y ya llegó la noche pues mire no se meta como decimos acá ese montón de comida y de carbohidratos porque sabemos que después usted va para la cama y no las va a quemar vamos a ser juiciosos prudentes recordemos que la salud es esencial nuestro cuerpo es la máquina que tenemos para hacer todo en nuestra vida y sobre todo para cuidar de nuestros hijos queremos verdad tener vida salud tenemos hijos tenemos que estar durar mucho tener energía para poder continuar adelante y verlos crecer como hombres y mujeres de bien y hágalo por usted no solamente por sus hijos por usted por usted y yo le garantizo que usted va a salir de todo ese dolor de todas esas de todas esas esa angustia le va a tomar tiempo usted lo va a hacer poco a poco siéntalo pero igual sienta el compromiso de no dejarse vencer por nada ni por nadie porque el control de su vida de su felicidad y de todo lo que usted puede lograr sus sueños sus aspiraciones sus metas solamente lo tiene usted y nadie más que usted y con eso termino y antes de concluir les invito a que visiten nuestra plataforma abajo yo soy un papi pr tanto en instagram como en facebook donde puede ver contenido que diariamente desarrollamos para ustedes también les invito a que se suscriban a nuestro canal de youtube o a nuestro podcast tanto en itunes google podcast o spotify donde llevamos nuestra programación y por último también pueden visitar nuestro canal nuestro website bajo yo soy un papi punto com donde pueden ver todo el contenido que semanalmente generamos creamos para ustedes con tanto ímpetu y sobre todo con la voluntad de servir y de que ustedes cada día puedan estar mejor no 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 ni